Música Música Espírito 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 Haznos hoy testigos de Cristo, Espíritu Creador, ven, ven, Espíritu Creador, ven, ven. Amado sea Señor, gloria, 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 gloria y alabanza a ti Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, gracias, muchas gracias mi Señor. Señor, queremos entrar en tu presencia con todo nuestro corazón, mis hermanos, queremos en ese momento hacer como una oración espontánea, de lo más profundo de nuestro corazón, que entra en su santa presencia con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, voy a ponerme pequeñito aquí en heladito y voy a poner el Santísimo. Señor, te damos gracias por tu poder, por tu fuerza, por tu gloria y por el privilegio de estar en tu presencia, alabándote, adorándote, exalzando y glorificando nuestro corazón. Bendito, adorado y exalzando sea Jesús, gloria, gloria y alabanza a ti por siempre y para siempre te alabamos, te adoramos Dios, te glorificamos. Bendito, adorado y exalzando sea Jesús, gloria y alabanza a ti por siempre 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 y alabanza a Ven, 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 ven Espíritu Santo Espíritu Santo Ven y llena todo mi ser de ti Ven y llena todo mi ser de ti Ven, 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 ven Espíritu Santo, Espíritu Santo Ven, 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 ven Espíritu Santo Espíritu Santo Ven y llena todo mi ser de ti 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Ven en el nombre maravilloso, glorioso de Cristo En esta oración, ven inundar nuestro corazón de tu gloria De tu poder y de tu fuerza Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven oh Dios Sé que estás aquí Puedo sentir tu olor Olor a malestar Glória y autoridad Gena me Gena me Gena me Gena me Tu estás aquí Gena me Gena me Gena me Gena me Tu estás aquí Como en Pentecostés Gena todo mi ser Escribe otra vez La misma historia Me humillo ante tus pies Como en Pentecostés Escribe otra vez Escribe otra vez La misma historia Gena me Gena me Gena me Gena me Tu estás aquí Gena me Gena me Gena me Gena me Tú Tú estás aquí Ven Espíritu Santo, inúndanos Abrázanos, envuelve, llena nuestro corazón Ven, ven Espíritu Santo Ven porque queremos más de ti, anhelamos más de tu gloria Anhelamos más de tu poder Ven por medio de la presencia gloriosa de Jesús sacramentado Ven y derrámate Espíritu Santo Ven y derrámate con tu poder y gloria y fuerza y majestad Ven oh dulce, glorioso, maravilloso Espíritu Divino Ven, ven Espíritu Santo, ven Ven oh Dios para la gloria de tu nombre Alabado sea Jesús, gloria, gloria alabanza Alabado sea Señor, gloria a ti por siempre y para siempre Te bendigo y te alabo Dios Alabado sea Señor Desciende en mí Desciende en mí Desciende en mí Irmano el Espíritu Santo se mueve Desciende en mí Desciende en mí Desciende en mí Espíritu de Dios Espíritu de Dios Lléname Déjame sentir Tu presencia en mí Espíritu de Dios Manifiesto de Dios Manifiestate 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 Desciende en mí Desciende en mí Desciende en mí Hermano Hermano reciba Recibe esa presencia gloriosa y maravillosa de Dios Que te inunda Que te inunda Que te abraza y que te llena de Él Espíritu Santo yo siento tu presencia Yo sé que estás aquí en medio de nosotros Yo sé que escucha nuestras oraciones Yo sé que tú nos capacita para la obra Que tienes con cada uno de nosotros Hermano por eso en ese momento Escríbale aquí Yo te bendigo Dios Yo te alabo Yo te adoro Yo te glorifico Yo te exalzo Yo te doy gloria y gracia Por esos minutitos En tu presencia En tu maravillosa presencia Espíritu de Dios Lléname Déjame sentir Tu presencia en mí Espíritu de Dios Manifiestate 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 Espíritu de Dios Lléname Y déjame sentir Tu presencia en mí Espíritu de Dios Manifiestate 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 Bendito y alabado Gloria y alabanza Dios Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te salzamos Por tu gloriosa presencia En medio de nosotros Bendito eres por siempre Y para siempre Dios Gloria a ti Mi alma te alaba Gracias por ese momentito En tu santa gloriosa Y maravillosa presencia Gracias Señor Por la vida De cada uno de mis hermanos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora en siempre Por los siglos De los siglos Amén Dios lo bendiga Mis hermanos Que tengan todo Un feliz día Y los vemos Para la gloria de Dios En las seis de la tarde Vamos a hacer Doce minutos Orando en lenguas Pidiendo Nuevos dones De lenguas Así es que Los que tienen La posibilidad de entrar Aquí estaremos Dios lo bendiga 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 Si las piernas Dios lo bendiga Dios lo bendiga í Gracias por ver el video.